Bueno, pues entonces ponen a general Álvaro López Miera de ministro de la Fuerza Armada para decirle a los otros dos que son su sangre pero que se están matando a tiro que la balanza está en ese tridente, el poder militar, el poder ejecutivo y el poder económico. No voy a hablar a largo plazo, no tenemos tiempo para el largo plazo. Soluciones de inmediato y a corto plazo, no tenemos tiempo. Yo le voy a decir porque él dice que no hay tiempo para el largo plazo y esto tiene que ver con la sustitución. Y señores, de verdad los invito a que compartan la directa. Vamos a hacer la conclusión de lo que creemos que está pasando. Este ministro de la FARC, el ministro de la Fuerza Armada que acaban de quitarle, o por dos cintas frías, bueno, Polito le decían de siempre, búsquenlo en la guerra angola, todo, Polito, Polito, Polito. Este señor Polito, como le dicen, porque es el hijo de Polito, así que este es Polito II. Este señor tiene su propia casa, él no puede vivir con su papá, claro que no, él es un hombre grande, él tiene que tener su casa. Pero no solo que se la den ahí en Sibonay también, porque tiene que estar en el barrio, en el barrio de la familia rica, no solo que se la den, sino que le den los materiales para que la construyan. Aquí hemos puesto denuncias de madres que tienen a sus hijas durmiendo con miedo porque se les cae el techo. Y este señor tiene montones de materiales, como lo pueden ver ahí. Esta es una foto que tomamos ayer. Sí, 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 general, nosotros también tenemos tropas y las tropas los están vigilando. Ese montón de materiales, ¿de dónde salió, Polito? ¿De dónde salió? ¿Qué vendiste? ¿Tabaco? ¿Cogiste comisión? Habla claro que todo esto se va a saber. Tik Tok, el reloj está pasando y a todos los corruptos los vamos a coger. Si era una persona muy cercana a Raúl, pero también lo fue mucho de Fidel y era quien tenía hasta hoy o hasta que lo hayan sustituido el poder real ejecutivo sobre las Fuerzas Armadas. Álvaro López Miera, que siempre que aquí lo dijo el Coco, el jefe de la Junta Militar, ojo, recuerden, los tres poderes que manejan, olvídese de Canelo, de Piña, del otro partido, esos no son los poderes reales, esos son los ejecutivos, esos son las marionetas, los poderes, los que tienen los hilos de las marionetas son tres poderes. El poder militar, el poder económico, de Alberto Rodríguez López Calleja, verdad, el Gae, el papá del cangrejo, y el poder, digamos, ejecutivo dentro de los ministerios de la Seguridad Nacional, le llaman, que es el tuerto, Alejandro Castro Espín. Esos tres poderes, hay dos que están fraccionados, Alejandro Castro y López Calleja, están de a tiros, porque quieren estar más presentes en el poder, en la ausencia de Raúl. ¿Qué hace Raúl? Quita a Apolito, porque su hombre, él lo permiera. ¿Qué le está mandando Raúl a los otros dos poderes, que son su familia? Son un hijo y el tipo que le maneja el billete y que era el marido de la hija. El padre, el nieto, que está al lado de él, que lo baña, que te acuesta, que duerma al lado de él, el cangrejo. ¿Qué le está diciendo a los otros dos? Señores, este es el balance. Esta es la fuerza real. Estos son los cañones, las balas. Póstense bien, porque este es el balance. Un hombre mío es lo que está haciendo con esta sustitución, que además se está viendo si Raúl no es presidente del Consejo de Estado, si Raúl es primer secretario partido, ¿por qué sucede la sustitución? Que las noticias lo dicen. ¿Por qué sucede la sustitución de un ministro? ¿Por qué generar de éxito? Pero ese es poder ejecutivo. Bueno, Raúl sustituye al ministro y pone a su hombre, porque aunque sea su hombre, aunque sea jefe de la Junta Militar, y Coqui, yo con toda responsabilidad lo digo, estamos diciendo cosas muy sensibles. Yo voy hasta afuera. Yo voy hasta afuera. ¿Qué conté eso? Yo voy hasta afuera. A mí también hay que matarme. A mí también hay que matarme. Así que... Bueno, como eso es así, pero es bien delicado, porque esto es información... A mí también hay que matarme. Bueno, pues entonces ponen a general Álvaro López Miera, de ministro de la Fuerza Armada, para decirle a los otros dos, que son su sangre, pero que se están matando a tiro, que la balanza está en ese tridente. El poder militar, el poder ejecutivo y el poder económico, porque los tres no hacen un Fidel. Los tres no logran el poder que yo concentrar ese diabólico personaje de Fidel Castro. Pero para que eso se mantenga, según Raúl, y según los que conocen del régimen, y según los que hacen planes, que en el plan que estamos ahora todavía, bueno, todavía no el plan estrella, para que suenen el plan estrella, que van a salir para acá a matar gente, y se hace falta, porque ellos van a matar gente y se hace falta. Bueno, en el momento que estamos, Raúl considera y los estrategas del régimen que para que se mantenga el régimen tiene que haber un balance en esas tres fuerzas y por eso hacen este enroque. Ya pondrán a Polito en otra cosa, porque es un hombre de ellos y le va a ir bien y tiene sus propiedades y verá cómo se maneja y él no va a pasar trabajo. Pero no es no es la persona que unía a estos otros dos, no es la persona que unía a estos otros dos. Entonces, como no es la persona que une a estos otros dos, como no es la persona que le va a llamar a los dos, le va a decir, es que se ponte más va preso o le mete un bombazo. No me importa quién sea, eso es poder militar. Como no va a ser ese, porque el poder que le está endorzando Raúl a los premios es el poder de Raúl mismo. Raúl está diciendo cuando yo no esté, es de los tanques este. Tú manejas el dinero y tú manejas la seguridad nacional, la información, el espionaje, sigue mirando a los youtubers, tú eres el que le cae atrás a los ministros, tú eres el que le pone micrófono a todo el mundo, en tu afán de ser espía. Tú eres todo eso, tú eres mi hijo y tú eres todo eso, tú eres mi yerno, pero es de los cohetes este que yo lo estoy poniendo y para que ustedes dos no le arranquen la cabeza, para que esto no se caiga o yo me pueda ir tranquilo para mi finca, tengo que poner a este, que aunque es viejo, es más joven que yo y es de mi absoluta confianza y tiene el liderazgo con ustedes porque tiene a los militares, tiene a los mandamás en el ejército, López Miera. Entonces eso fue lo que pasó en las FARC. Eso es bueno, que la gente lo maneja así para que estemos preparados. en la agricultura, donde están nuestras posibilidades inmediatas, mucho tiempo más tarde, potenciar en el plazo más inmediato la producción de alimentos. En la agricultura, donde están nuestras posibilidades inmediatas. Potenciar en el plazo más inmediato la producción de alimentos. No voy a hablar a largo plazo, no tenemos tiempo para largo plazo. Que se lleven todos los malos, que se vaya, que se vaya, no aguantamos más los palos, que se vaya ya, porque el pueblo sufre y calla, que se vaya, que se vaya, que se lleven la metralla, que se vaya ya, resuaneos todos los días, que se vaya, que se vaya, pa' que llegue la alegría, que se vaya ya, grita el cerro y grita playa, que se vaya, que se vaya, que se tunda la muralla, que se vaya ya. ¡Ajá! Que se vaya pa'l cara, pa' que grita el cubano, que se vaya, que se vaya, aunque no quiera el tirano, que se vaya ya, que se acabe este relajo, que se vaya, que se vaya, que se vaya pa'l carajo, que se vaya ya. que se vaya ya, que se vaya, 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 ¡Gracias!